hola amigos estoy aquí en playa del carmen y tuve un pinche accidente no lo grabé porque neta me dio un chingo de coraje y tenía tiempo contado vean se me salió una pinche llanta no voy a contar la pendejada que hice pero bueno entonces estoy aquí en playa del carmen y ya estoy esperando un autobús que va para cancún estaba haciendo un pequeño recorrido y la verdad es que andado muy andado en chinga no he tenido tiempo de patinar ni de conocer como tal sólo he conocido lo que era parte como el tour y así en un pequeño tiempo que encontré voy a ir a una tienda que hay por aquí a ver si puedo encontrar unos valeros porque perdí un valero y la tuerca entonces bueno quería hacer un vídeo completamente de playa del carmen pero pues ya me la pelé vamos a ver si mínimo puedo reparar la long, digo la crucer y ya en cancún ahora sí ahora sí vamos a recorrer y hay una ciclovía que recorre casi todo playa del carmen súper chida que no tuve tiempo de recorrer pero aquí estamos mínimo que parezca que así voy ah ya la encontré tuve que correr un rato como odio tener que correr cuando puedo patinar aquí es buenos días hermano tienes valeros? uy no no? no chingues no yo creo más bien te comuniste de tienda porque justo cruzando la calle venden más patinetas ah pensé que aquí también se ve como del estilo va gracias gracias yo la hice voy a empezar apenas pero en Guadalajara pásame tu contacto si man que chida tienda eh muy chida pero no era la que necesitaba que pendejo acá estoy está sintiñera uneficiñera si tienes valeros al fondo? soga spray si cardenas, pásame jumb Nasdaq jumbi Ya conseguí ¿Cuánto vas a hacer hijo? ¿Por qué quieres dejar güey? Encontrar esta tienda Nada más vengo corriendo porque ya me tengo que ir en chinga Pero aquí venden todo miren Ahorita voy a grabar el nombre afuera Tiene herramienta todo Y ya toda madre Te voy a servido antes Pero bueno ya se armó mínimo para ahorita Ya me voy a la chingada Pues listo, aquí venden valeros Venden todo Ah que toda madre ahorita se los tengo a mi tabla Gracias hermanito Nos vemos Monster Aquí está en la calle No sé qué calle es En la 4 Vamos a tener que volar porque si no no vamos a alcanzar Chequen Uff ya se armó en fuga Se logró batallamos un poco pagamos 300 pesos pero se logró ya estamos aquí en playa del carmen vamos a recorrer un poco a ver qué tanto podemos grabar y qué tanto podemos patinar también y 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 aquí también está este sistema que se llama bici playa está ahí hay varios he visto varios dios no entiendo cómo funciona realmente y busqué en internet y ahí tiene muy malas reseñas muchas peores que mi bici pero obviamente siempre está bien chido tener esas opciones en todos lados sobre todo en la playa que es donde más se antoja andar en bici y en long y en todo eso bueno en todo el mundo se antoja pero en la playa algo tiene que más encontré este B&B a buen precio y 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 en esta parte es la parte mía la chida donde no se necesita saber nadar para andar a gusto es la primera vez que me relajo en todo el pinche viaje pero vean está bien cristalina vamos a ver cómo se ve abajo y 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